¡Ha vuelto Blocky! ¡El bloquecito Madafaka! Muy buenas a todos, soy Gialdo, estamos en Minecraft 1.7.10 y vamos a ver un mod un mod, no sé si os acordáis que vimos un mod sobre los bloques estos, este tipo de bloques no es el mismo mod, eh o sea, yo pensaba que sí, no, está basado en el mod este que os estoy diciendo ahora que, por cierto, tendréis un link en la descripción por si queréis ver el vídeo sobre ese mod, que añadía a Blockys, que además me encantó aunque estos son más monos, eh son mucho más monos, eh, la cuestión es que con este mod, que está basado en el otro, que os estoy diciendo, de los blockys eh, añade estos bloques de forma, o sea, son mobs que te encuentras por ahí, en el otro mod teníamos que craftearlos, pero aquí nos los encontramos por ahí, tiraos, y con florecitas, hacemos que sean nuestros ¿me sigues tú ahora? sí, pero es súper mono porque no tiene, no tiene pies y se ve súper mono ven aquí, uy, peta un poco eh, la 1.7.10 sigue petando bastante mira lo que mono este mod es un poquito diferente al otro aunque está basado en aquel mod que tendréis aquí en la descripción os pondré el vídeo pero bueno, la cuestión es que cuando los encontramos podemos hacerlos nuestros con florecitas y nos van a defender bueno, si quiere, porque también te veo un poquito estresado no quiero estresarte yo ¿por qué no atacas? vago, que eres un vago bueno, la cuestión eh, con los creepers no sé por qué pero parece que no funciona pero si le damos a un zombie me he hecho aquí mi super ring de combate eh, como siempre pero mira qué mono es cómo mueve las manicas muévete, zombie que no sé por qué pero aquí en la esquina se bugea un poco míralo parece que le quiere dar un abrazo vamos, que tú puedes, Blocky bien, ha subido el Blockling bueno, se llama Blockling este mod y ahora es nivel 2 tiene ataque 2 antes tenía 1 y la cuestión la diferencia con el con el de los Blockies original bueno, ahora se ha hecho un poquito más grande es que conforme va subiendo de nivel podremos darle mejoras es decir aquí tenemos todas las mejoras que hay de madera de piedra de piedra buena de hierro de lápiz lazuli de oro diamante esmeralda y el último es de obsidiana por ejemplo vamos a darle no sé creo que podremos darle ya el de madera ¿no? ¿no puedo? sí shift y clic derecho y le damos el de madera a ver si me deja el de cobblestone porque tenemos que subirlos de nivel para poder DJ evolucionarlos no me deja este no me deja no, tenemos que subir de nivel ¡vamos! ¡vamos Blocky! la cuestión es que ahora ¿qué? ahora tiene uno más de ataque que cuando era de tierra mola me gusta me gusta más este estilo que el de los Blockies originales porque esto te obliga un poco como a entrenarlos ¿no? está no sé me gusta más ¡vamos que tú puedes Blocky! madre mía tengo que arreglar esto no puede ser que las esquinas se me buguea así vamos a ponerlo así aunque es una tontería porque se va a buguear aquí pero bien bueno Blocky tenemos que entrenar ¿eh? ¡tiri tiri! ¿qué tú puedes? no, si se buguea igualmente ¿cómo mola tío? ¿cuánto te queda? uy, ya llevamos casi la mitad del del siguiente nivel y me gusta más esto me gusta más que el craftearlo simplemente el otro mod era craftear el Blocky y se acabó subías de nivel y eso pero me gusta más esto me gusta mucho más esto de que puedas como evolucionarlos no sé está más interesante a ver tú ¿cómo vas? eh, vale venga, dale que tú puedes Blocky vale, ha subido el nivel se ha hecho un poquito más grande aunque como siempre se buguea aquí en las esquinas ¿eh? a ver si ahora puedo darle este sí, ahora puedo darle el de Cobblestone ostras, queda guay eh queda muy chulo este supongo que tendré que subir otro nivel ¿no? sí, tiene tiene pinta ¿cómo vamos? uy, cada vez es más ¿eh? vamos, que tú puedes me encanta cómo mueven las manicas es como ven aquí que te voy a dar un abrazo espérate tú, aparta eso es vamos, dale Blocky que tú puedes como mola que por cierto ahora no estoy seguro de si he enseñado cómo se craftea esto pero bueno se hace así como en cruz en este caso madera Cobblestone piedra buena hierro lapislazuli oro diamante esmeralda y obsidiana se craftea siempre igual pero bueno no sé si lo he enseñado por eso quería decirlo ahora vale, nivel 4 uy, este me ha dado una patata puedo chan, 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 chan ¿cómo tienes ahora? 7 de ataque mola ¿el de hierro? no, no puedo dártelo todavía, eh ya veo bueno pues pégate ahí vale, nivel 5 bueno, hemos hecho aquí un poquito de estropicio ahora puedes a ver, espérate tienes 8 de ataque si te pongo esto y 18 de vida ahora tienes 19 de vida y 9 de ataque mola mucho, tío el tema es que si queremos, por ejemplo ponerle de hierro no podemos directamente tenemos que pasar por todos lo cual me mola me mola porque esto parece más Pokémon que otra cosa a ver, si te pongo de esto no puedo aún no es que yo voy probando a ver si me dejan no pero tengo que seguir subiendo pues nada vale, a pegarte vale, nivel 6 vamos a ver que me gusta me gusta ver cómo mejora 23 de vida 11 de daño y ahora ey 24 de vida 12 de daño mola, tío me mola mucho de todas formas como digo tendréis aquí en la descripción el link para el otro mod de Blockies es distinto vale, en este hay que entrenarlos y tal en el otro también y van subiendo nivel aumentaban su armadura o su vida creo que era pero los crafteabas tú directamente y eso te daba cierta ventaja porque si lo haces directamente de diamante pues como que sobrevive bastante más pero bueno de todas formas yo creo que está bastante chulo voy a seguir entrenando para que lo veamos todos más ya se está haciendo grandote eh Blockies pero bueno mola porque ahora a veces no pero muchas veces se está matándolos de un golpe madre mía esto cuando sea de obsidiana ya se cargan todos los bichos de solo esto está muy muy chulo vale nivel 7 como siempre bueno vamos a recoger todo esto madre mía vale esto fuera vamos a ver tienes vale 28 de vida 14 de daño y ahora 29 de vida 15 de daño parece que aumenta 1 y 1 está muy muy chulo tío como mola así dorado pero bueno aún nos quedan estos 3 diamante esmeralda y obsidiana que eso tiene pinta de ser super épico no puedo ponerle este no siempre lo intento a ver si puedo darle otro aparte del el siguiente que toca pero bueno voy a seguir entrenando vale nivel 8 a ver como siempre que a mi me gusta verlo así chan 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 de diamante si aumenta 1 y 1 joder está super épico tío ahora solo nos quedan 2 chan 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 vale ha vuelto a subir ahora toca esmeralda chan 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 como siempre que me gusta hacer esto 40 de vida 20 de daño ey ah y yo porque no me deja uy que mono ahora 41 21 ostras que chulo está así vale nivel 10 y le ponemos la obsidiana ostras casi no se te ven los ojos tío estos son los ojos eh aumenta más este aumenta 2 no es de 23 a 25 si que chulo pero bueno como digo la única diferencia que hay realmente bueno como veis espérate que eso no lo he explicado ahora tiene los brazos así salidos si damos clic derecho ahí está los tiene metidos para dentro y así no nos sigue por si queremos irnos por ahí pero bueno la diferencia básicamente con el mod original porque esto el mismo autor lo pone en el link que tenéis en la descripción para descargarlo dice que se ha basado en el mod de los pokeblockies bueno les llamé pokeblockies no sé por qué pero bueno no se llama así el mod pero como digo tenéis en la descripción un link al otro mod de estos en este otro mod simplemente tienes que craftear tú los blockies aquí te los encuentras por ahí y te los quedas te los haces mascotas y les das flores lo cual no sé a mí me gusta más este por lo de entrenar para poder evolucionarlo y tal pero bueno con el otro te puedes hacer uno de diamante directamente si queréis pero bien como digo tenéis el link en la descripción para descargarlo y para ver el otro vídeo que hice sobre los pokeblockies o blockie mejor dicho el bloquecito madafaka pero bueno espero que os haya gustado como digo es para la 1.7.10 se instala con forge etc también está para la 1.7.2 por si a alguien le mola y nada ya sé el like pacientes que me haya un montón esto ha sido todo y hasta otra chao suscríbete al canal suscríbete al canal dale like si te ha gustado y si quieres suscríbete al canal dale like mandafaka dale like mandafaka dale like si te ha gustado y favoritos si te ha gustado más dale like dale like suscríbete al canal